Hola a todos, en este vídeo voy a hacer una manualidad sobre Halloween. Va a consistir en realizar una cestita con la cara de una calabaza. Los materiales que necesitaremos son unas tijeras, un celo, un rotulador negro, una regla y un folio como este, preferentemente de color naranja. Vale, comenzaremos doblando el folio por la mitad. Como veis nos queda una zona cerrada y una zona abierta. Vale, para esta parte necesitaremos un lapicero y la regla. Vamos a marcar en la parte superior un centímetro y medio a cada lado. Uno aquí y otro aquí. Y haremos una línea no muy fuerte, que luego se pueda borrar y no se vea. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer, ponemos la regla sobre esa línea que hemos dibujado y vamos a marcar uno y medio a lo largo de esa línea. Una vez que ya tenemos hechos los puntos arriba y abajo, todos de uno y medio, vamos a empezar a unirlos. También de manera leve, que luego se pueda borrar y no queden marcas. Os tiene que quedar algo así. Vale, bueno, pues en esta primera parte vamos a hacer los ojos y la nariz. Y por la parte de la vuelta vamos a hacer la boca. Así me ha quedado a mí. Por ojos dos triángulos, la nariz la he hecho con forma de óvalo y una boca tenebrosa como la que podéis ver aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar por las líneas que hemos marcado anteriormente. Necesitaremos tanto unas tijeras con cuchillas de las normales o, si tenéis por casa, unas que tengan forma. Yo en este caso voy a utilizar unas con ondas que tienen las cuchillas así. Tenemos que intentar no llegar al centímetro y medio que habíamos marcado también antes. Nos tienen que quedar las tiras así. Este es el resultado de cortar todas las tiras. Ahora lo abrimos. Cortamos unos trocitos de celo. Ahora en la parte superior la unimos haciendo como un círculo. Cogemos un trocito de celo y lo pegamos. Y ahora lo mismo en la parte inferior. Unimos estas dos partes. Cogemos un trocito de celo y lo pegamos. Nos tiene que quedar algo así. Para la realización de la cestita necesitaremos cortar una tira de un centímetro y medio de ancho, como esta de aquí. Entonces ahora para pegarla, cogeremos el celo que hemos cortado anteriormente, lo pondremos en los extremos. Y lo pegaremos en la parte superior de nuestra calabaza. Este es el resultado final. Ya veis que queda como un farolillo. Espero que os haya sido útil y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!